hola amigos qué tal bienvenidos a este su canal fútbol con todo ya saben yo soy su amigo el pavo hoy les traigo los pronósticos de la última jornada de esta apertura 2023 nos queda una jornada y se acaba el torneo regular y varios equipos se van a acomodar ahí para entrar al play in repechaje normalmente se dice repechaje pero lo inventan acá como play in y este y también ya están varios clasificados y varios eliminados en los que todavía tienen posibilidad y le mueve la patita así de buena patita y pues vamos a ver cómo se viene esta jornada 17 américa ya está amarrado en el primer lugar a la general con 39 puntos a punto de conseguir récord 42 y llegan a tigres pero vamos a ver vamos a ver qué tal este le va la américa contra tigres y y antes de continuar por favor ya saben apoyenme con la vídeo suscribirse al canal suscritos un clic en la campanita y compartan por para que la gente conozca este canal y aquí vamos a ver ahora sí la última jornada y los que participaron por 800 pesos es última oportunidad de mandarme sus pronósticos ahí en los comentarios pónganme sus pronósticos con marcador y veamos cómo cierro cerramos este apertura 2023 pero pronto les voy a decir que está reñidísimo en la jornada 17 reñido el primer y segundo lugar van por un punto de diferencia y está muy reñido es muy reñido y pues vamos a ver qué tal está la tabla de puntos hasta el momento aquí se lo pone a un ladito miren la tabla de puntos y como ven álex lleva 94 puntos y tomás martín 93 qué tal está parejísimo de que está un poquito más alejado con 80 puntos samuel ávila vallejo pero todo puede pasar qué tal si le tiene a todos y los demás no ninguno y los arrebasa jaja pero bueno así es como va alex con 94 tomás con 93 samuel 80 evelin 79 rol 75 el tabo de saiyo 75 y sigue erica efrá erica luis santiago christopher gustavo jose miguel luis ángel baldo fan claudia ángel reino user play eduardo jm y atitín ale así es como está la tabla de todos que participaron en este apertura 20 23 muchísimas gracias muchísimas gracias por tomarse el tiempo de mandar sus comentarios ahí con sus pronósticos la verdad estoy muy agradecido muchísimas gracias y pues bueno vamos a ver quién se gana estos 800 pesotes y pues siempre voy a estar agradecido con ustedes que siempre están viendo los vídeos mandando sus pronósticos la verdad si este yo al principio cuando empecé con esto dije no pues nadie va a ver los vídeos nadie me va a ver los comentarios nada y miren aquí estamos echándole ganas y pues tratando de levantar este canal no soy experto pero pues ahí le voy echando ganas equivocándome hablando mal pero ahí vamos echándole ganas y pues bueno y vamos a ver cómo está la tabla general hasta el momento vamos a ver cómo está la tabla general y pues como les comenté mi américa va en primer lugar con 39 puntos 3 a punto de ser 42 y le gana tigres claro verdad y bueno de ahí sigue tigres que tigres y monterrey ahí se pueden pelear el segundo lugar tal general de ahí tigres se puede pelear el segundo lugar tal general el tigre importa monterrey tiene un jugo pendiente que va a jugar el miércoles y ahí lleva 29 puntos y puede llegar a 32 entonces y está en peligro de perder el segundo lugar tal la general y pues bueno de ahí sigue gualajara sigue puma san luis tijuana toluca león santos matlán puebla pachuca juárez querétaro cruzazul atlas y necaxa creo que la liguilla en cuartos de final ya está amarrado un partido según yo según yo es entre gualajara y pumas solamente en esta última jornada se va a ver quién queda en cuarto o quien quede en quinto según yo así que está amarrado porque gualajara 27 puntos y pumas lleva 25 y el que va abajo de ellos y lleva 23 aunque gane este a no si puede ser puede ser fíjense puede ser ando mal ando mal san luis si gana llega 26 puntos y cierto también tijuana no te pases no he fijado ando mal también tijuana lleva 23 el que ya no es toluca pero san luis y tijuana si ganan llegan a 26 y pumas pierde van suena quinto lugar pumas bajaría ese juego de guadalajara contra pumas esta jornada va a estar bueno va a estar bueno ahí porque se va a definir si chivas mantiene el cuarto lugar o pumas baja hasta la séptima u octava posición vamos a ver vamos a ver qué tal este se viene esta jornada 17 y antes de terminar también los invito a escuchar la hora del taco la hora del taco de spotify y puede escuchar la hora del taco ahí se analizan todos los partidos de fútbol de la liga mexicana baronil femenil selección mexicana algunos de los jugadores europeos pero ahí se define ahí parece no define ahí se analiza todo nos andamos con muñitos de que no hay que endulzar la liga mexicana no 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 ahí como es a veces se avientan madres se avientan lo que sea pero el chiste es darles algo fenigno de algo que realmente es como estamos enojados lamentamos madres cuando andamos contentos pues a través festejamos pero ahí se analiza tal como es tal como es se analiza la liga tanto mexicana varonil y femenil entonces ahí los invito a escuchar la hora del taco en spotify aquí está el logo aquí lo puedes ver ahí en spotify lo ponen le ponen la hora del taco y aparece el logo entran y ahí están suben los podcast lunes miércoles y viernes ahí lo van a encontrar escúchenos están perroncísimos con delfino freddy y este jose ramón su servidor y también está ana es que a veces también apenas los nombres anda también está ahí madre también está ahí entonces los invito a que escuchen la hora del taco bueno ahora sí vamos a darle a esto la jornada número 17 y arrancamos la última jornada o sea la jornada y 7 con el partido entre atlas contra el de jacques al viernes 10 de noviembre con oreo 5 a tarde del pacífico 7 de noche hora del centro atlas viene de perder contra pumas tres goles a cero y el de caxa viene de golear cuatro goles a cero a mazatlán de casas ya está eliminado de hecho atlas también está eliminado este va a ser un juego nada más de trámite para ver pues a ver que yo creo van a presentar nuevos jugadores ya la cantera pues ahí meter a un canterano para calarlo vea no tiene que hacer esos equipos están afuera pero bueno aquí yo voy a ir con un empate y creo que van a empatar uno a uno y el mismo viernes en el partido entre mazatlán contra el toluca pues mazatlán viene de ser goleado por el necaxa y el toluca viene de este de ser goleado por el santos tres goles a uno dijo la aquí le urge toluca ganaré bueno a los dos equipos si quieren pasar al play y ahí éste va a tener que ganar sus sus partidos porque ya ya entrará directamente ya no les va a alcanzar bueno posiblemente a toluca le alcance porque lleva 21 puntos si gana llega a 24 y por ahí y híjole ya depende de otros partidos podría entrar directamente a la liguilla y mazatlán lleva 19 llegaría 22 ahí llegaremos a play y entonces es importante para ambos equipos ganar este partido pero van a jugar este que mazatlán toluca no anda muy bien creo que que más la va a ir por todo creo que mazatlán va a ir por todo y creo que mazatlán va a ganar este partido dos goles a uno y ahí nos brincamos con el partido entre tijuana contra el pachuca tijuana que viene a ser goleado por el américa tres goles a cero y el pachuca viene de perder contra monterrey dos goles a cero híjole híjole a tijuana le urge le urge ganar este partido porque si gana este partido creo que se va a subir hasta el quinto lugar por ahí más o menos porque a 23 puntos si gana llegaría 26 puntos entonces es importantísimo para tijuana para miguel herrera ganar este partido es muy importante pero pachuca este también será importante pero ya no le va a alcanzar si acaso si acaso al play y pero creo que tiene más posibilidades ahorita es y cuando es y cuando va a pasar con su gente creo que su gente va a apoyar con todo con tal de que pase al play y y muy con tijuana creo que va a ganar con marcador de dos goles a uno y ya para el día sábado si el partido entre san luis contra el santos san luis viene de empatar contra tigres dos goles a dos y este y santos viene de ganarle a soluca tres goles a uno este es el sábado 11 de noviembre con un horario de tratar del pacífico cinco tarde hora del centro híjole ambos equipos están urgidos de este este es decisivo última jornada de que decide quién va al play en entonces es importante tiempo para san luis porque san luis va en la posición número 6 si gana san luis pasaría como la posición cuarto por eso no perdón hasta la quinta posición puede subir san luis entonces es importante tiempo para san luis ganar este partido y al igual que santo santo lleva 20 puntos llegará 23 y podría pasar al play-in este entonces híjole y mazatlan viene de ser goleado no perdón a nuestro partido san luis este viene jugar un buen partido contra tigres e iba a dar bien perdiendo dos goles a cero y le empató a dos goles allá en el este en el volcán de san luis aguas con san luis si pasa al play y en la liguilla directo híjole para mí es el caballo negro santo santo también pero yo le veo un mejor equipo san luis es más ofensivo creo que creo que muy con san luis y creo que este partido lo va a ganar con un marcador de dos goles a uno y el mismo sábado se ve el partido entre querétaro contra el monterrey querétaro viene de golear a juárez tres goles a cero y el monterrey viene de ganarle 2-0 al pachuca pues yo aquí muy con monterrey creo que monterrey va a cerrar muy bien le conviene para alcanzar el segundo lugar está la general y creo que aquí monterrey va a ganar con un marcador de dos goles a cero y en el mismo sábado se ve el partido entre humas contra el guadalajara partidazo que se viene partidazo allá en el arenero creo que la victoria de guadalajara contra cruazul híjole no me convenció fue en el minuto 96 1 a 0 apenitas ahí de un tiro que para destino padilla no me convence no me convence todavía guadalajara pero pumas depende mucho del chino huerta es muy ofensivo pero si el chino huerta está bien como se está bien pero yo aquí voy a ir con pumas creo que pumas puede ganar este partido y lo va a ganar con marcador de dos goles a uno y en mismo sábado si bien el partido entre tigres contra el américa otro partidazo este mismo sábado 11 de noviembre con un horario de 7 tarde del pacífico 9 noche hora del centro tigres viene de ser empatado por san luis dos goles a dos y américa viene de golear tres goles a cero a los cholos de tijuana los últimos dos partidos de tigres uno de perdió con solos dos goles a cero y el otro le ganando 2-0 y lo empatar a dos goles de la defensa y como que anda tambaleando de tigres y el américa los últimos juegos pues metió ya tiene a la banca hizo cambios tiene oportunidad de hacer eso y pues se vale no se vale que cale la gente que le dé juego porque la banca pues ocupa también ritmo no entonces pero con cuadro titular el américa aguas de aguas y si diego valdez aún así es muy poderosa poderoso el américa y aparte el el volcán se le acomoda al américa se le acomoda en américa no es un campo que es el de nervios al américa no al contrario saca buenos resultados y yo aquí muy con el américa creo que américa va a ganar con marcador de tres goles a uno y ya para el día domingo se viene el partido entre cruz azul contra el puebla cruz azul viene de perder contra chivas uno a cero la cruz hasta el cruz azul learon al minuto 96 le meten el gol de la victoria de guadalajara híjole bueno 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 en fin y este y el puebla viene de pues ganar 545 goles a 4 a león partidazo es un partidazo de muchos goles nueve goles en un partido pero bueno este la cruz azul híjole por ahí todavía le puede moverse un dedito así como que todavía vive pero es muy difícil muy difícil este que pase ni siquiera el play-in cruz azul no si ya esté totalmente eliminado pero todavía ahí le mueve como que como que quiere moverse todavía y puebla que ya tiene oportunidad puebla de hacer algo todavía en el play-in lleva 19 puede llegar a 22 si gana y por ahí alcanzar algo el play-in entonces es muy importante creo que más importante para puebla porque cruz azul lleva 17 llegaría 20 es más complicado más complicado entonces pero yo aquí muy ahí con puebla puebla jugó muy bien contra leones muy bien entonces yo aquí muy ahí con puebla y creo que va a sacar el partido con marcador de dos goles a uno perdón y ahí cerramos la jornada y 7 el último partido la jornada y 7 de torno regular último juego de torno regular león contra juárez león viene de perder 54 este contra puebla y juárez viene de ser goleado porque está lo de locales viene de ser goleado porque está los tres goles a cero león todavía tiene posibilidad de pasar en el play-in lleva 20 llegar a 23 por ahí tiene posibilidades de pasar y juárez y colegia juárez yo creo que no va a alcanzar por todavía llegar a 21 puntos pero depende de muchos muchos resultados que le acomoden ahí para poder subir entonces híjole creo que yo aquí muy ahí con este con con el local y creo que león este se vaya el partido porque contra puebla no jugó jugó bastante bien me gustó y creo que este partido lleva león con marcador de dos goles a uno bueno amigos esto es el pronóstico de la última jornada de esta apertura 20 23 mándenme sus pronósticos en los comentarios y pues participen en la última jornada vamos a ver quién se gana esos 800 pesotes mándenlos ahí con marcador acuérdense me lo tienen que mandar antes de que inicie el partido si me lo pues bueno también apóyeme con el vídeo suscríbase al canal suscritos un clic en la campanita y compartan por para que la gente conozca este canal así es que mucha suerte en sus pronósticos mucha suerte a los que van a participar y muchísimas gracias a los que participaron así es que yo me despido cuídense mucho dios me los bendiga adiós